...a la cocina. ¡Guau! ¡Hay mucha cola aquí! ¡Por ti, hermanita! ¿Quieres apostar a que puedo beber todo esto en un solo trago? ¡Ja! ¡Yo también puedo hacerlo! ¡Hurra! Ahora podemos expandir los caramelos. Solo espero que no se derramen por todos lados como la última vez. Necesitamos agua para verter en la segunda botella que lave cuidadosamente. Y saqué una carta de uno para que el agua no se derramara. ¿Está listo? ¡Entonces la volteo! ¡Hurra! ¡No se derramará ni una gota! ¿Puedes sacar la carta? ¡Oh! ¡Me está dando escolofríos! ¡Ojalá funcione! ¡Guau! ¡Es genial! ¡Funcionó! ¡Mira! ¡Estoy de acuerdo! ¡Es genial! ¡Somos geniales los dos! ¡Esto ya lo he visto! ¡Esto también! ¡Oh! ¡Increíble! ¡Vale la pena probar este life hack! ¡Vamos a hacerlo! Voy a añadir un poco de verde aquí y será perfecto. ¡Guau! ¡Eres una maestra! ¡Gracias! ¡Mira lo que encontré! ¿Qué te parece? ¡Es genial! Dame un segundo. ¿Todas las pinturas están listas? ¡Muy bien! ¡Ey! ¡Espera! ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que bebí leche? ¡Ups! ¡Ay! Tiene los bigotes de leche en los labios. Significa que es hora de verter la leche. ¡Espera un momento! ¿Con qué color empezar? ¿Qué tal morado? ¡Ay! ¿Por qué no se abre? ¡Parece que la pintura se ha secado! ¡Déjame ayudarte! ¡Uy! ¡Se flexiona! ¡Sí! ¡Me fortalece mucho los brazos! ¡Así que! ¿Por qué no se abre? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Lo hice. Muy bien. Toma. Ok. ¡Hurra! Todos los colores en el plano. Solo falta agregar... ¡Dertergente! ¡Exacto! Necesitamos poner unas gotas en un hisopo y sumergirlos en la leche. ¡Así! ¡Genial! Es increíble, ¿verdad? ¡Mira cómo se ve! ¡Muy bien! ¡Lo hicimos! ¡Muy bien! ¡Chócala! ¡Flores de mi novio! ¡Qué lindo! ¡Hola! ¿Y esto lo has visto? ¿Dónde? ¡Ah! ¡En la efe de las flores! ¡Parece una gran idea! ¡Aleluya! ¡Ay! ¡Qué aroma! Oye, hermanito. Deja de comer. Vamos a hacer un jugo. Está bien. Comenzaré entonces con las zanahorias. ¡Un momento! Luego agregaré apio. ¡Es tan verde! ¿Y no olvidaste el tomate? El color rojo no nos vendrá mal. Y haré amarillo con el plátano. ¡Ajá! ¡Qué divertido, ¿no? ¿Estás listo? ¡Adelante! Mientras las flores se tiñen, podemos jugar. ¡Gané! ¡Y de nuevo! ¡Sí, soy lo mejor! ¡Ay, entonces esperemos! ¡Mira, mira, mira! ¡Es genial! ¡Las flores se han vuelto de todos los colores! ¡Qué divertido! ¡Me encanta! ¡Ay, estos vloggers ya me cansan! ¡Ella es tan graciosa cuando se imagina como una estrella o algo así! ¿Quieres que te muestre este nuevo lifehack? Podemos hacer gelatina en una botella. ¿No te parece genial? Bueno, pues sí, me gusta. ¡Hagámoslo! ¡Me pica la garganta! ¡Necesito lavarlo con cola! ¡Me encanta! ¡Y yo encontré caramelos! Un paquete no será suficiente, así que abriré todos de una vez. ¡Cuanto más, mejor! ¡Genial! Vamos a clasificarlos entonces por colores y hacer una gelatina no solo simple, sino con todos los colores del arcoíris para que se vea hermoso. ¡Así! ¡Perfecto! ¡Esta los caramelos en la botella y yo la sostendré! ¡Hurra! ¡Es hora de verter el jarabe de maíz! ¡Vamos, hermano! Ahora hay que poner la botella en el refrigerador y esperar a que se congele. ¡Ay, estoy ansioso! ¡Quiero saber qué va a pasar! ¿Se te hace agua la boca? ¡Oh! ¡Qué genial! ¡Lo logramos! ¡Es asombroso! ¡Yo también quiero probarlo! ¿Puedo? ¡Por supuesto! ¡Genial! ¡Qué lindos caramelos! ¡Esto es delicioso! ¡Gran lifehug, hermano! ¡Gracias! ¡Me encanta! ¡Odio estar enferma! ¡Es horrible! ¿Estás bien, hermanita? ¡Estoy segura de que esto te animará! ¡Es un lifehug para hacer una lámpara de lava! ¡Siempre que hiciste una, ¿verdad? ¡Guau! ¡Es genial! ¡Dame un segundo! Voy a tomar solo una aspirina, ¿ok? ¡Gracias! Ahora prepararé todo y sorprenderé a mi hermanita. ¿Qué había al principio? Verter agua, luego la pintura... ¡Ah! ¡El color rojo! ¡Su favorito! ¿Por qué no? Ahora hay que mezclarlo todo muy, muy bien. ¡Bueno! ¡Está listo! Parece que también había que poner aceite. Es de coco, ¿verdad? Bueno, sirve, supongo. ¡Sí! ¡Muy bien! Ahora solo queda arrojar la aspirina. ¡Genial! ¡Es mega hermoso! ¡Mi hermana aseguró que va a estar encantada! Voy a mostrarle. ¡Despierta, dormilona! ¡Mira lo que te traje! ¿Dónde? ¿Qué hiciste? ¿Una lámpara de lava? ¡Es increíble! ¡Muchas gracias! ¡Es simplemente maravillosa! ¡La colocaré en mi habitación! ¡Oh! Estoy un poco cansado. ¿Qué? ¡Eso dolió! ¡Toma! Ay, terminaré en otra ocasión. Tengo que encontrar a mi hermana. ¡Madre mía! ¡Apenas logré evitarlo! ¡Ay, perdón! Fue sin querer. Olvida. Mira esto mejor. Esto parece interesante. Tengo algunos globos por aquí. ¡Vamos a la cocina! Para este experimento necesitaremos bicarbonato de sodio y vinagre. Y también un empudo. Así que, dame este globo. Está bien. Vamos a sujetarlo firmemente en el empudo y agregamos bicarbonato de sodio. ¡Genial! Ahora, hay que poner el globo en el vinagre. ¿Estás lista? Sí. Entonces lo inflaré. ¡Mira! ¡Se está inflando! ¡Guau! ¡Es increíble! ¡Es como magia de Hot Wars! ¿No se va a romper? ¡Genial! Este Lifehack merece cinco estrellas. ¡Oh! ¡Algo interesante! Parece que encontré un nuevo Lifehack arcoiris. Tengo que mostrárselo a mi hermana. ¡Ay, no! ¡Miren! ¡Soy una chef! ¡Ay! ¿Qué fue eso? ¡Casi me caigo! Hermanito, ¿no te lastimaste? ¡Ay, estoy bien! ¡Mira lo que encontré! ¡Es genial! ¿Qué piensas, eh? Está bien. Vamos a comprobarlo. ¡Dame uno pa' ti! ¿Qué? ¡No! ¡Este es mío! ¡No, no, no! ¡Dámelo! ¡No lo tomarás! ¡Combina con mi bomber! ¿Qué dices? ¡Dámelo! Lo siento. Déjame pensar. ¡Oh, ya sé! ¿Qué tal el portátil de papá? Seguro que no le importa. ¡Seguro que no le importa! ¡Ay, no lo sé! Pero yo me encargaré de rociar la pintura. ¡Qué hermoso! ¿Te gustó? ¡Genial! Y ahora, la crema. ¡Delicioso! Voy a dibujar un sol. Ahora solo queda rociar el color negro y lavar la suciedad con agua. ¡Tarán! ¡Genial! ¡Increíble! ¡Qué bonito! ¡Decoraste la computadora de papá! ¡Quedará asombroso todo! ¡Muy bien! ¿Esto es una comida para gatos? ¡Atrápalo, pequeño! ¡Hermanita! ¡No puede ser! ¡No creerás lo que encontré! ¿Qué hay ahí? ¡Wow! ¡Yo también quiero! ¡Vamos a comprobarlo! ¡Yo me encargaré de los caramelos! ¡Ay, qué divertido! ¡Saltan en el plato! ¡Wow! ¡Tú organiza y yo llenaré de agua! ¡Ey! ¡Diga algo para el Lifehack! ¡Bueno! ¡Wow! ¡No puede ser! ¡Vaya! ¡Eso fue sorprendente! ¿Quieres probarlo? ¡Buena idea! ¡Es divertido! ¡Mira! ¡Qué gracioso! ¡Deberías verte a ti mismo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Mira! ¡Mira los ojos del gato! ¡También se tomó unos osquiros! ¡Ay! ¡Qué miedo! ¡Ay! ¡Qué miedo! ¿Dónde está el popcorn? ¡Ay, se acabó! ¡Sólo quedan algunos granos! ¡Ay, así no es divertido! ¡Espera un momento! ¡Oh! ¡Recordé algo! ¡Ayer vi un Lifehack increíble! ¿Qué te parece? ¡Genial! ¡Es una gran idea! ¡Vamos a hacer esas palomitas! ¡Tenemos una sartén y echamos dos granos! ¡Espera un momento! ¡Listo! Bueno, ¿añademos esquiros? ¿Será verdad que los caramelos pueden teñir las palomitas? Espero que funcione, porque estoy hambriento. ¿Viste? ¡Ajá! ¡Funciona! ¡Ay! ¡Las palomitas están volando! ¡Ay! ¡Ay! ¡Deténganlas! ¡Ay, no! ¡Ay, haz algo! ¡Haz algo! ¿Dónde está la tapa? Parece que está funcionando. ¡Estuvo cerca! ¡Mira! ¡Ay, qué genial! ¡Me encanta! ¡Eres una glotona! ¡Tú también lo eres! ¡Eso fue divertido! ¡Somos muy increíbles, ¿verdad? Tendremos que preparar algo delicioso para mi hermanito de con huevos. Justo se me ocurrió una gran idea. Necesito romper un par de huevos en un tazón. ¡Muy bien! ¡Así! Luego, agregaremos un poco de leche. ¡All right, all right, all right! Todos sazonamos. Y batimos con la batidora. ¡Yujú! Obtuvimos una mezcla increíble para la omelette. Luego, hay que ponerlo en el horno. Enviamos a hornear. Ok. Ahora podemos sacarlo todo. ¡Wow! ¡Huele tan bien! ¿Qué? ¡Ay, no! ¡Olvidé por completo que la omelette estaba en el horno! ¡Dios mío! ¡Cómo no se me olvidó! ¡Ay, ahora qué voy a hacer! Bueno, entonces, ahora hay que poner el omelette en el plato y lo podemos servir para Alex. ¡Soy una chef increíble! ¡Le va a encantar, estoy segura! ¡Bien! ¡Para! ¡No! ¡Ay, mi pierna! ¡No puede ser! ¡Mi pierna! ¡Necesito soplar urgentemente sobre ella! Nancy, ¿estás aquí? ¿Por qué viniste? ¿Qué es esto que tienes ahí? Se ve extraño. Dame eso. Ni siquiera puedo entender el olor. ¿Qué? ¿Debo probar esto? Espero que no me estés intentando envenenar. Está bien, se ve genial. Parece gelatina. Bueno, pues, al probarlo no se ve tan mal y no sabe tan mal. ¿Quieres probar? Quiero solo un pedacito. ¡Oye, Alex! ¿Qué hiciste? Eres tan desagradable. Pero fue divertido. Mmm, ahora juguemos a cocinar. ¡Woohoo! Aquí está el huevo. ¿Y esto es una gallinita? Tomé tu huevito, ¿ok? Guau, acaba de llegarme una gran idea. Necesito urgentemente un guante. Ahora lo inflamos. ¡Lo siento, gallinita! ¡Perfecto! Lo estiramos sobre un vaso. Y luego rompemos el huevo en un tazón. ¡Excelente! Ahora aplastamos todo y mezclamos. Necesitamos una aguja para hacer un pequeño agujero. ¡Genial! Vertemos todo en el sartén. ¡Wow! ¡Me quedó tan bonito! Estos sí son auténticos rollos de huevo. Tengo que mostrárselos a Alex cuanto antes. ¿Cuál debería sacar? ¡Exacto! Esta servirá. La torre definitivamente no se derrumbará. ¡Ah, no! Alex, ¿qué está pasando aquí? ¿Estás bien? Te trae aquí una nueva delicia. ¿Vas a probarla, verdad? ¡Levántate, rápido! Déjame ayudarte. Aquí, toma. ¿Otra vez preparaste algo? Vamos a probarlo. Huele bien. ¡Oh! ¡Sabe delicioso! ¿Qué es? ¿Quieres probar? ¡Wow! ¡Soy tan talentosa! ¡Esto es delicioso! Califico a esta receta con cinco estrellas. ¡Wow! ¿Será que logré encontrar a una avestruz rara? ¡Ahí está! ¡Cintada! ¡Qué hermosa! ¡Eres tan linda! ¡No puedo creerlo! ¡Eres preciosa! ¿Cómo pudiste poner un huevo tan grande? ¡Wow! Seguro que de él saldrá algo muy delicioso. ¿Vamos a abrirlo? ¡Wow! ¡Un huevo enorme por dentro! ¡Genial! Tengo que prepararlo de inmediato. Creo que esta olla me ayudará. ¡Ay! ¡Qué caliente! Pero sirve. Solo tengo que esperar un poco. Y luego voy a poner a cocinar el huevo solo. Y ahora puedo distraerme un poco de la cocina. ¡Wow! ¡Ya está listo! Entonces, ¡vamos con Alex! Britney, eres tan hermosa. Quería decirte eso desde hace mucho. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Se van a besar ahora? Mejor besenme a mí. ¡Qué divertido salió! Se ven un poco incómodos, pero... Sé cómo arreglarlo. Traje mi nuevo plato. Dámelo, lo probaré. ¡Ay! Huele de manera extraña. Y se ve extraño también. Bueno, parece que tendré que probarlo. ¡Qué asco! Una estrella y un punto. ¡Huevo tan genial! Necesito romperlo en la guaflera. ¡Ay! ¡Eso dolió! Pero se agritó. ¡Excelente! Y lo ponemos ahora en la guaflera. Cubrimos y esperamos a que esté listo. ¡Todo está listo! Ahora necesitamos ponerlo en un platito y servirse a Alex. Seguro le encantará. Y ahora, el mejor jugador, Alex, encesta directo en el aro y se lleva la Copa Mundial de Baloncesto para su equipo. ¡Sí! ¡Ay, Alex! ¡Eso dolió! ¡Ay, no! Tendré morada en la frente ahora, ¿verdad? Bueno, traje esto para ti. ¡Prueba! Justo estaba tan hambriento. Lo probaré de inmediato. Mmm, ¡qué delicioso! Definitivamente es un 5 de 5 estrellas. ¡Hola, pececito! Sueño con nadar contigo en el mar abierto, pero por ahora solo puedo permitirme un acuario. Pero puede ser útil para mí. ¿Por qué no eres un simple pez? ¡Awesome! Ahora mismo te usaré en la cocina. Puedes separar las yemas de las claras perfectamente. ¡Muy bien! ¡Realmente funciona! ¡Ahora vuelve a la mejilla! ¡Oh! ¿De dónde salió ese pulpo? ¡Wow! ¡Me trajo un poco de tinta! ¡Genial! Podré tener las claras de negro. ¡Asombroso! Ahora solo falta verter todo en el sartén. Encima tengo un molde en forma de búho con grandes ojos. Ahora mis yemas me son útiles. Las pondré en los ojos. ¡Hermosa! Ahora volcamos todo en el plato y quitamos el molde. ¡Wey! ¡Qué genial es andar en un monopatín por la habitación! ¡Oh, Nancy! ¡Hola! ¡Oh, no! ¡Me estoy cayendo! ¡Atrápame! ¡Hermanito, tengo las manos ocupadas con un huevo para ti! Déjame ayudarte a levantarte mejor. ¡Excelente! Después de una caída como esa, seguro que necesitas algo delicioso para recuperarte. ¡Prueba! ¡Por supuesto! ¡Oh! ¡Son huevos! ¡Son deliciosos! ¡Sus ojos son deliciosos realmente! Necesito inventar una nueva receta para sorprender a mi hermanito. ¿Un huevo? ¿De dónde saliste tú? ¿Y los lápices de colores? Ah, bueno, tengo una idea. Necesito cocinar huevos. ¡Perfecto! Ya están listos. Y ahora, envolvemos el huevo en este plástico con los lápices. Y ahora, atamos todos con las bandas elásticas y después las podemos quitar. También el plástico y los lápices. Ahora, podemos quitar las bandas elásticas y también el plástico y los lápices. Y ahora, cortamos el huevo y quedó en forma de flor. ¡Qué bonito, ¿verdad? ¡Le encantará a Alex! ¡Estoy segura! ¡Wow! ¡Mi chicle favorito! ¡Qué largo es! Ahora mismo me la voy a comer. ¡Mmm! ¡Es tan delicioso! Ahora, inflamamos una burbuja gigante. Muy bien. Así. ¡Qué burbuja tan grande! ¡Alex! ¡Hola! ¿De dónde salió esa burbuja? ¡Necesito deshacerme de ella de inmediato! ¡Explotémosla! ¡Alex! ¿Cómo estás, hermanito? Estoy bien. Estoy bien. Solo que estoy todo cubierto de chicle ahora. ¿Me trajiste algo? Estaré encantado de probarte un nuevo plato. ¡Wow! Estas flores se ven tan extrañas. ¿Debo comerlas con lápices? Bueno, probémoslas. ¡Mmm! ¡Qué delicioso! ¡Es realmente sorprendente! La abuela dejó la plancha sin supervisión, lo que significa que será mía. Solo necesito asegurarme de que esté caliente. ¡Sí! ¡Perfecto! Vamos a llevarla a la cocina. Necesito más huevos. ¡Hola, rey y reina de los huevos! Lo siento, pero necesito llevarme algunos. ¡Hola, pequeño príncipe del huevo! Ahora cumplirás tu deber. Ante el reino de los huevos, serás cocinado y comido. Te hice una forma de corazón especialmente para que todos sepan cuánto amor puse en la cocina. Solo falta agregar un poco más de sal para darle sabor. ¡Perfecto! Ahora lo probará Alex. ¡Alex! ¡Te traje algo delicioso! ¡Despierta! ¿Otra vez jugaste en la consola toda la noche? Mmm... Si Alex no quiere despertarse por sí mismo, haré todo para que se despierte. ¡Alex! ¡Alex! ¡Levántate! Mi nuevo plato se enfriará y lo tienes que probar. ¡Despierta! ¡Ay! ¿Por qué duerme tan profundamente? No puedo soportarlo. Necesito de alguna manera despertarlo. ¡Wow! Muy bien. Puedo hacerle cosquillas en las manos y en los pies. ¡Despiértate, hermanito! ¡Sí! ¡Funcionó! ¡Dios mío, Nancy! ¡Nunca vuelvas a hacer eso! Voy a probar, ¿ok? ¡Qué rico! ¡Se ve genial y aparte tiene buen sabor! ¡Ahora me voy a dormir! ¿Entiendes que yo también puedo vencerte? ¡Ay, no! ¡Claro que no! ¡Yo te venceré! ¡Ay, Dios mío! ¡Lo siento por no atraparte! ¡Eso dolió! ¡Nancy! ¡Me duele mucho la espalda! ¡Incluso rompí la silla! ¡No, no! ¡Esta es mi silla favorita! ¿Y cómo voy a jugar a la consola ahora si no tengo en qué sentarme? ¡Ya se me ocurrió una idea nueva! ¡Espera! Te haré una nueva silla. ¡No te preocupes! Así que hoy he usado más de una docena de huevos. Seguro que debe haber quedado algunos envases en la basura. ¡Vamos a comprobarlo! ¡Muy bien! ¿Basura? Bueno, no. No, esto tampoco es. Esto no sirve para la silla de mi hermano. ¡Necesitaré no solo varios envases de huevos, sino también agua con diferentes colores! Con eso podré pintar todos los envases para que la silla quede bonita, brillante y de color arco iris. ¡Wow! ¡Se ve genial! ¡Es perfecto! ¿Y ahora? ¡Nice! Encima de todo, debo colocar muchos pompones de colores para que a mi hermano le resulte cómodo sentarse en esa silla casera. ¡Perfecto! Tengo que mostrárselo a Alex de inmediato. Tengo que llevarlo antes de que lo deje caer. ¡Hermanito! ¡Te traje un regalo! ¡Es una nueva silla! ¿What? ¿Una nueva silla? ¿Hiciste una silla para mí? ¡Wow! ¡Es tan suave y tan colorida! ¡Me encanta! ¡Es increíble! ¡Clases, hermana! ¡Te amo! ¡Eres la mejor de todas! ¡Ahora voy a poder jugar en la consola todo el tiempo! ¿Cómo pudiste abandonarme? Tengo una idea. ¡Puedo agitar un poco el árbol y la manzana caerá directamente en la mesa! Solo necesito asegurarme de hacerlo con un casco porque puede caer cualquier cosa desde arriba. ¿Ves? ¡Lo dije! ¡Aquí están las manzanas! ¡Ah! ¿Y esto qué es? ¡Oh! ¡Es una cosa genial! Es otro utensilio de la cocina que me ayudará a cortar las manzanas en forma de papas fritas. ¡Ahora probémoslo! ¡Veamos cómo queda! ¡Muy bien! ¡Se ve genial y es delicioso! Solo queda poner todo en una envoltura de manzana y puedo servirle a mi hermanito Alex. ¡Umm! ¡Estoy meditando! ¡Britney! ¡No molestes! ¡Britney! ¿Por qué me interrumpiste en mi meditación? ¡Estaba a punto de alcanzar el zen! ¿Por qué te traje papas fritas de manzana? Son como las papas fritas normales pero de manzana. ¡Pruébalas! ¿Te gustaron? ¡Sabía que te iban a gustar! ¡La Nutella es tan deliciosa! ¡Una delicia! ¿Y qué es esto? ¿Y hacia dónde va? ¡Wow! ¡Ahí hay una construcción completa! Todos estos pequeños personajes están construyendo algo increíble. ¡Vaya! ¿Y qué está levantando con la grúa? ¡Es un tronquito de juguete! ¿Me ayudarán en la cocina? ¡Sí! ¡Se me corrió una gran idea! Estos tronquitos me recuerdan a las papas fritas, pero no a las normales sino a las de chocolate. Haré moldes con papel de aluminio en forma de pequeños tronquitos. Y luego la llenaré con mi amada Nutella por dentro. ¿A ustedes les gusta la Nutella? ¡Alex y a mí nos encanta! Ahora solo tengo que verter todo en los moldes y ponerlo en el refrigerador para que se endurezca. Pero, ¿en qué puedo ocuparme ahora? ¡No, no, no! ¡Claro! Puedo tomar unas nuevas fotos para las redes sociales. ¡Listo! Bueno, ha pasado suficiente tiempo. Es hora de sacar las papas fritas de chocolate. ¡Wow! ¡Quedaron geniales! Necesito verificar de inmediato. ¡Sí! ¡Todo está endurecido! Doblamos y lo llevamos con Alex. ¡Alex! ¡Te traje papas fritas de chocolate! ¿Dónde está Alex? Extraño. Lo esperaré en la habitación. ¿A dónde podría haber ido? Bueno, ha pasado mucho tiempo y ya no puedo esperar. ¡Wow! ¡Qué deliciosas! El momento perfecto para asustar un poco a Britney. ¡Nos acercamos sigelotamente y... ¡Ay! ¡Es un monstruo abajo de la cama! ¡Me agarró a sus pies! ¡Mamá! ¡No soy un monstruo! ¡Oh! ¿Britney lo trajo? ¿Qué? ¿Papas de chocolate? ¡Genial! ¡Me encantan! ¡Son deliciosas! Y ahora hay que derribar estos globos de Pringles. Tiro la pelota. ¡Hurra! ¡Strike! ¡Wow! Y dentro de ellos había algo más. Pero ahora se va convirtiendo en migajas de papas fritas. ¡Tengo que probarlas! ¡Son deliciosas! Ojalá pudiera hacer papas fritas con chips. ¡Se me ocurre una gran idea! Puedo convertir las migajas de chips en papas fritas reales. Solo pongo un huevo dentro, las agito y saldrá increíble. Agitamos y ponemos dentro del horno. Y ahora... ¡Todo está listo! ¡Ay! ¡Qué caliente! ¡Qué caliente! Ahora todo está definitivamente listo. Hay que sacarlo. ¡Wow! ¡Qué genial resultó! Solo queda cortarlo en pedacitos necesarios. Y para esto tengo este ingenial instrumento. Solo tengo que presionar fuerte y todo se corta en pequeños trozos. ¡Fantástico! Lo colocamos en un envase y corremos hacia Alex para que lo deguste. Lo más importante aquí es mantener el equilibrio. ¡Seguro que lo lograré! ¡Ay! ¡Casi me caigo! ¡Pero aún no estoy aguantando! ¡Hola, Britney! ¿Trajiste algo para mí? ¡Genial! Tenía mucha hambre. ¿Papas fritas? ¿Pero de qué? Bueno, probemos. ¡Oh! ¡Son papas fritas de chips! Estoy muy, muy... ¡Ay, no! ¡Me caigo! Hice un proyecto escolar súper genial. Un volcán. Hay que comprobar si funciona. ¡Wow! ¡Realmente funciona! ¡Qué genial! La maestra definitivamente me pondrá un 5. Y yo incluso prepararé algo. Después de todo, un volcán no debería entrar en una erupción sin razón. Mientras esté caliente todavía, puedo retirar algunos de mis caramelos agres favoritos en él. Alex seguramente aún no ha probado las papas fritas de caramelo agrio. ¡Wow! ¿Se derritieron tan rápido? Volcamos todo en la forma y ahora lo sacamos. ¡Increíble! Transfiremos nuestras brillantes papas fritas de caramelo en un envase y corremos hacia Alex. Tengo que lanzar la máquina cuidadosamente para que supere correctamente el bucle muerto. ¡Wow! Incluso logró pasar por varios bucles muertos. ¡Qué genial! ¡Ay! ¡Estoy bien! Te traje nuevas papas fritas. ¡Pruébalas! ¡Wow! ¡Se ven geniales! Ahora vamos a evaluarlas. ¡Ay! ¡Están tan duras! ¿Por qué? ¡Ah! Tengo que lamerlas. Está bien. ¡Todo cortado! ¡Todo cortado! ¡Gracias por la ayuda, bicicleta! Y ahora trasladamos todo en la bandeja y lo metemos en el horno para que se hornee. ¡Nos vemos pronto, papitas! Ha pasado suficiente tiempo para que se cocine. ¡Wow! ¡Todo está listo! ¡Qué genial! ¡Rápido lo ponemos todo en un envase y se lo llevamos a Alex! ¡Se parece mucho a las papas fritas reales! ¡Hagamos que las pruebe! ¡Qué genial es saltar! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Perdí el control! ¡Alex! ¡Alex! ¿Estás bien? Sé lo que te ayudará. Mis nuevas papas fritas. ¡Pruébalas! ¡Claro! ¡Vamos! ¡Wow! Se ven inusuales. Lo pruebo. ¡Genial! Le doy definitivamente a estas papas cinco estrellas. ¿Qué puedo hacer con todas estas bolsas vacías de papas fritas? ¡Claro! ¡Lo sé! En primer lugar, necesito un recipiente grande para verter todo el agua de la tetera. Todo esto puede ser pesado, pero puedo hacerlo. Ahora hay que agregar un poco de agua con color para pintar todas las bolsas de papas de colores brillantes. ¡Se verá muy bonito! ¡Listo! Ahora es importante no dejar caer nada. Cuando hayamos colorado todas las bolsas de colores, podemos organizar nuestro espacio de trabajo de una manera genial. Ahora hay que mostrarle a Alex. ¡Ay, no! ¡Priende! ¡Lo tengo! ¿Y por qué traes tantas bolsas aquí? ¿What? ¡Ah, quieres pegarla sobre mí por encima de la mesa? Déjame ayudarte. Liberaremos esta tabla. Se verán geniales estas bolsas encima de aquí. Todo estará listo y siempre habrán orden en tu escritorio. Solo necesitas organizar tus lápices, marcadores y otros suministros en todas estas bolsas. ¡Así es! ¡Es fácil! ¡Es una organización perfecta! ¡Gracias! ¡Es una increíble idea! El plan definitivamente debería estar dentro. Ahí está nuestro plan. Te lo dije. Veamos qué necesitamos. Muy buen trabajo. Pero primero vamos a la cocina. ¡Aguanta! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya encontré mi moldo para el huevo! ¿Y tú? ¿Puedo tener uno como ese? ¡Por supuesto! ¡Cinco dólares nada más! ¡Vaya! ¿De dónde sacaré tanto dinero? Cierto, tenía una alcancía. Parece que aún queda algo aquí. Tengo que sacar las monedas. ¡Vamos, Sal! ¡Ay! ¡Te necesito, moneda! ¡Ajá! Aquí está la moneda. ¡Aquí hay tantas cosas geniales! ¿Qué es eso? ¿Una sandía? ¡Te parece un huevo grande! ¡Seguro que esa forma me servirá! ¡La tomo! ¡Nancy! ¡Mira lo que tengo! ¿Encontraste eso debajo de la mesa? No lo creo. ¿De dónde vamos a tener sandías ahí? Ahora veré por mí misma. ¿Dónde están las sandías? ¡Ah! ¡Pero hay una moneda! ¡Vamos! ¡Ábrete! Bueno, está bien. ¡Te cortaré con un golpe! ¡Rómpete, sandía! ¡Rómpete! ¡Ay! ¡Eso fue muy fuerte! ¡Britney! ¡Ahora te doy olor a la cabeza! Mira, hay una moneda. Con ella puedes cortar la sandía por la mitad fácilmente y rápido también. ¡Tienes razón! ¡Simplemente lo logré y fue muy fácil! Creo que no necesitaré la parte interior. Pero hay que dejar la cáscara, Nancy. ¡Se ve muy delicioso! ¡Me encanta! ¡Vamos a comérnosla! ¡Te gusta, ¿verdad? ¡Me encantan las sandías! ¡Ahora tenemos listos los moldes para los huevos gigantes! ¡Ahora necesitamos chocolate! ¡Tengo tanto chocolate aquí adentro! ¡Miren! Cuando dije que tenía mucho, no mentía. Realmente hay mucho. Además, es tan hermoso y aparte muy delicioso. Tendré un huevo rosado. Ahora hay que transferir todo simplemente a un tazón. ¡Me encantan! ¡Guau! ¡Esto se ve delicioso! Necesitamos otra manada. ¿Y dónde están los otros chocolates? ¡No será suficiente para un solo huevo! Britney, ¿te comiste mis chocolates, verdad? Ok, entonces ahora tomaré más chocolates de una vez con la ayuda del aspirador. ¡Ay, no! ¡Mis labios! ¡Ahora son gigantes! ¡Gigantes! Bueno, ahora los absorbemos y los transferiré todos a la cacerola. ¡Perfecto! Ahora todo va a estar aquí. ¡Perfecto! Entonces, con este encendedor te retiré el chocolate de manera segura. Dime que es una broma. Bueno, es hora de que yo encuentre el chocolate. Aquí es donde la abuela esconde todas las golosinas de nosotros. ¡Miren! Definitivamente será suficiente para mí. Necesito tomar tanto chocolate como pueda para asegurarme de tener suficiente. Necesito más y más y más. ¡Perfecto! Creo que esto será suficiente para mí. Y ahora ponemos la tetera y esperamos a que hierva. Bueno, ahora puedo verter todo en un recipiente con chocolate. De esta manera derretiré rápidamente toda esta montaña de chocolate. ¡Genial! Mi balanza no es tan rápida. Pero esperaré. Bien, espera. Mientras tanto, empezaré a cubrir la sandía con chocolate. Necesito comprobar si realmente se ha derretido. ¡Sí está derretido! Y aparte es delicioso. Es la consistencia perfecta. Ahora cubrimos una mitad de la sandía con una gran cantidad de chocolate. Distribuimos todo con un pincel. ¡Uf! ¡Qué difícil fue! Pero no logré. ¿Qué? ¡No! ¡Aún tengo la otra mitad! Necesito cubrirla también con chocolate. Creo que ya es suficiente para mí. ¡Perfecto! ¡Nancy, me siento mal por ti! La abuela tenía unas velas en el cajón. ¡Tómalas! Y no diré nada a nadie. ¿Crees que valga la pena? Bueno, vamos a intentarlo. Con este, de verdad, lo voy a hacer más rápido. ¡Ay, guau! Miren, ya casi se ha derretido por completo. Pasaron unos segundos y ¡listo! Ahora necesitamos verter todo en mi forma perfecta. Vertemos un poco y distribuimos todo en forma. Se ve muy bien. Y ahora lo ponemos en la nevera. ¡Ay, aquí está muy frío! Guardémoslo y esperemos. Todo debería haberse endurecido ya. Necesitamos sacarlo y comprobar. ¡Guau! ¡Todo está bien! ¡Hicimos huevos de chocolate! Tenemos que pensar en qué poner adentro. ¿Qué es lo que ponemos adentro? ¡Ah, es cierto, M&M's! Pero primero tenemos que unir las dos mitades del huevo completo. ¿Listo? Y ahora tomamos Nutella. O más bien, la tapa y cortamos un agujero en ella. ¡Perfecto! Ahora es el momento de los M&M's. Necesito tomar un poco y probarlo. ¡Qué delicioso! Quiero hacer todo colorido por dentro. Así que destruimos todas las golosinas por colores. ¡Genial! Ahora llenamos el huevo de chocolate con todo. Empezamos con los M&M's rojos, luego los naranjas y así sucesivamente como un arcoíris. Y al final, las golosinas azules. Cerramos el agujero y solo necesitamos pulir el huevo. Tenemos que explotarlo hasta que tenga un brillo bonito y apetitoso para que no se vean costuras. ¡Se ve perfecto! ¡Me encanta! ¿Quedó tan brillante? Eres genial, hermanita. Ahora es mi turno. Y uniré las dos mitades con los restos de chocolate. Creo que saldrá muy genial. ¡Perfecto! Ahora es el momento de cortar el agujero. Lo haré con un taladro. Espero que todo salga bien. ¡Guau! ¡Funcionó! Hacemos otro agujero pequeño en la parte inferior para intentar un grifo. No tendré solo huevos, sino un refrigerador con jarabe de chocolate. Ahora es el momento de verter más jarabe de chocolate. ¡Más! ¡Muy bien hecho! Y ahora lo cerramos. Entonces tenemos que envolverlo todo en papel aluminio. ¡Todo envuelto como los kinderes! Pintamos el papel aluminio para que tenga un diseño y un color muy bonito. ¡Es perfecto! ¡Guau! ¡Salió genial! Hicimos un gran trabajo. ¡Muy bien hecho! Ahora es el momento de degustar. ¡Yo primero! ¡Guau! El jarabe de chocolate realmente fluye y es muy delicioso. ¿Quieres probar? ¡Sí! ¡Genial! ¡Guau! Este es increíblemente delicioso. ¡Es asombroso! Ahora rompamos mi huevo. Tengo un bate justo aquí. ¡Guau! ¡Cuántos caramelos dentro! Es increíble, ¿verdad? ¿Qué te pareció? Dime. ¡Cómelo, cómelo! ¿Te gustó? Se me ocurrió una idea. Probaré tu chocolate con mi jarabe. También hay que decorarlo con caramelos. ¡Guau! ¡Es simplemente fantástico! ¡No puedo dejar de comerlo! ¡Vamos a romper mi huevo también! ¡Aquí está el grifo! Creo que si el envoltorio tampoco es necesario aquí. ¡Y aquí está el chocolate en sí! ¡Qué genial! ¡Tengo ganas de probar! ¿Qué piensas de mi sombrero ahora? ¡El sombrero más delicioso que he tenido jamás! Entonces, ¿qué ha pasado aquí? ¡Ay, no! ¡Me resbalé con los caramelos! Bueno, les pedí que no hicieran travesuras porque han hecho todo este desorden. Ahora, como castigo, tendrán que limpiar todo. Ahora, tomen todas las cosas para limpiar y solitas limpiarán todo. ¡Gracias!